¡Vamos! 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 Gracias, gracias, gracias. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por venir aquí, a Black Note, a este sitio en el que siempre siguen apostando por la música en directo. Bueno, vamos a ver si lo podemos pasar lo mejor posible. Vamos a disfrutarlo todos. Y nada, dedicado a todos vosotros. ¡Vamos! 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 Bueno, pues vamos a seguir y nos vamos ahora de crucero a ver cuántos barcos hay hoy, ¿eh? Quiero oír uís, uís, uís. ¡Gracias por ver! 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 Do you know I laugh when you laugh Now I know I only hurt myself Oh, bring it to me Bring your sweet loving Bring it home to me Yeah, 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 yeah I'll give you darling And money too Tina, oh Oh, I'll do it for you Oh, oh, bring it to me Bring your sweet loving Bring it home to me Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah All right, all right I'll strike this Same Feel like I can't yell Let me come back Soon Billie Questions Gracias, gracias al señor Emilio Navarro. Gracias por ver el video. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos ahora a dedicarle este tema a una de nuestras fans más incondicionales. Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, 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 gracias. Buena llegada la hora de presentaros a mi querido amigo el señor Jesús Hernández Albajo. Ahora, queridos saxos, que nosotros tres os tapamos mucho, habrá un momento en que le dejaremos espacio ¡Gracias! 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 Mr. Eric Clapton I'm tired out, almost never with the ground I'm tired out, almost never with the ground When I feel like this woman, my baby can't be found I went to the river to jump in I'm tired out, almost never with the ground When I feel like this woman, my baby can't be found I love you baby woman, and so love like mine will never go on I loved you in the morning and evening too But every time you leave me, I come out with you I'm tired out, almost never with the ground When I feel like this woman, my baby can't be found I'm tired out, almost never with the ground 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 I'm tired, almost never with the ground When I feel like this woman, my baby can't be found I'm tired out, almost never with the ground ¡Gracias por ver! 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 Todos, eh, sin trampa Claudio, tú marcas Los de la barra también 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 La barra también La barra también Los de 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 la barra también La barra también I just want La barra también I just want I just want to be I just want to be like Kansas City And I just want to be like Kansas City Las de la barra también Un fuerte y la barra también La barra también La barra también I just want to be like I just want to be like La barra también 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 La barra también